es mezclar entonces qué pueden ser estos phrasal verbs mexen y mix up mexen es mezclar pero con la idea adicional de que uno está añadiendo por ejemplo algún ingrediente a una mezcla para luego batirlo o mezclarlo todo junto imaginen que a un batido le van a agregar huevos para mezclarlo todo junto mezcla los huevos con el batido mix in the eggs with the batter aquí batter se refiere mayormente a una combinación de harina huevos y leche mix up es otra forma de decir mezclar si lo desean pueden omitir el up otro significado importante de mix up es de confundir una cosa por otra siempre confundes your con your you always confuse your with your you always confuse your with your también you always mix up your with your si por ejemplo estás queriendo explicar algo y te comienzas a enredar o confundir puedes decir esto por me enrede completamente i got it all mixed up i got it all mixed up mezclemos estos tres colores let's mix up these three colors let's mix up these three colors aquí también podrían haber dicho simplemente let's mix these three colors mix up mix up es una confusión o malentendido disculpa la confusión sorry about the mix up sorry about the mix up a continuación les recomiendo esta lista de videos llamada palabra del día en inglés en donde defino muchas palabras populares que necesitan saber tengo 127 palabras que he definido hasta el momento muchas veces creemos que con sólo una definición ya sabemos lo necesario de una palabra para entender a los estadounidenses pero muchas veces no es así es una forma rápida y práctica de saber todos los significados que tiene una palabra en inglés les dejo el enlace debajo y al final de este video gracias por su visita